Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Freaky Doctor en el que vamos a analizar el cuarto episodio de la última temporada de Juego de Tronos, episodio que se llama Los Últimos Stark. Juego de Tronos Juego de Tronos Juego de Tronos Juego de Tronos Por ahora, esta temporada, el mejor episodio con diferencia ha sido el episodio 2 en mi opinión. Hay que mirar en su casa, no pasó nada en el 2, no pasó nada, solo charlas, solo hablar. Bueno, pero es que fueron charlas con mucha enjundia, charlas con mucho jugo. Y el guión de Brian Kochman se deja notar muchísimo. Pero vamos a la pomada, vamos a la pomada de la moda y vamos a empezar a analizar. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, hay pilas y pilas de cadáveres a las afueras de Invernalia. Pilas y pilas de cadáveres que se ven en la intro. Ya sabéis que esta temporada las intros están cambiando de forma constante. Pues bien, así como vimos una Invernalia rodeada por trincheras en la intro anterior, en esta intro vemos Invernalia y las pilas de cadáveres. Que por cierto, menuda trabajera para limpiar y apilar toda esa cadáverina, menuda trabajera. Y lo que vemos es que evidentemente todos esos cadáveres tienen que ser quemados. Y hay dos despedidas, dos despedidas fundamentales. Daenerys Targaryen se despide de Jorah Mormont, Lord Friendzone. Este hombre enamoradísimo de ella. Incluso parece que ella le dice algo, parece que se intuye que se mueven los labios, que le cuchichea algo. Y la otra despedida es la despedida de Sansa Stark. Sansa se despide de Theon Greyjoy y se despide poniéndole un pin de los Stark. Esto nos retrotrae precisamente al episodio pasado en el que Bran le dice a Theon que todas sus acciones le han conducido hasta donde está ahora. Le han conducido a donde debe estar, a su auténtico hogar, a su casa. Porque aunque Theon era hijo de Balongrejo y ya sabéis que fue tomado como una especie de rehén, se quedó en Invernalia al cargo de Ned Stark como un rehén después de esa rebelión de las Islas del Hierro que el mismísimo Ned Stark se encargó de sofocar. Así que en realidad Theon se había creado como una Stark. Ya sabéis que su arco de redención acaba en el episodio pasado cuando dio su vida por Bran. Y hay otro personaje por ahí que también tenía muy encaminadito su arco de redención, pero veremos en qué acaba. Porque parece que al final no se considera tan redimido. Incluso se considera odioso. Y ese personaje no es otro que Jaime Lannister, pero de Jaime y de Brienne y demás cositas hablaremos un pelín más adelante. Volvamos por un instante a Daenerys Targaryen y a Jorah Mormont. Porque ya sabéis que yo de broma siempre llamo a Jorah Mormont Lord Friendzone. Y en este episodio Daenerys habla con Jon y confirma que Jorah Mormont estaba siempre en la Friendzone porque ella sabía que Jorah le amaba. Sabía que le amaba, pero ella no le podía corresponder. Ella no podía amar a Jorah como Jorah hubiera querido ser amado. Y Jon, para consolarla un poquito, le hace ver que para un Lord Friendzone Premium, un Lord Friendzone Top of the Top, su mayor esperanza, su mayor ilusión, digamos que hasta le hacía bien morir por ella y dar su vida por ella. ¿Por qué? Porque aquí se cumple también el arco de redención de Jorah Mormont. Un hombre que había perdido el honor tras ser esclavista y un hombre que da su vida por Daenerys Targaryen, su amada, y al final cumple su arco y muere como un héroe. Muere de manera que hasta su padre, el viejo oso que le despreciaba un poquito, estaría orgulloso de él. Y de aquí pasamos al discurso funerario de Jon, discurso funerario que os debe sonar al menos en su estilo y en su métrica, porque es muy similar al discurso que dio Aemon Targaryen en la cuarta temporada después de la batalla del Castillo Negro. Es un discurso que hace referencia a los valientes que cayeron, los valientes que fueron el escudo de los reinos de los hombres. Y hace referencia a otro detalle más, a que las nuevas generaciones deben preservar su memoria, deben recordar hasta el último de ellos el sacrificio que esa gente hizo, el sacrificio que hizo por salvar a Poniente de la amenaza de los caminantes blancos. En realidad, la mayor amenaza que ha tenido jamás, aunque se ha quedado un poquito diluida. ¿Por qué hacer tanto hincapié en la memoria en este discurso funerario, en este discurso fúnebre? Pues muy sencillo, porque ya sabéis que Bran en el episodio 2, cuando nos desveló las motivaciones y las crueles intenciones del Rey de la Noche, hizo mucho hincapié en que él, como cuervo de tres ojos, es la memoria de Poniente. Digamos que él es el notario de todos los acontecimientos que suceden en Poniente. Y si borras la memoria, es como si eso no hubiera existido. Por tanto, si el recuerdo de esta gente se borra de la memoria, su sacrificio habrá sido en vano, habrá sido un sacrificio que nadie recordará, un sacrificio del que nadie será consciente. Sin embargo, mientras que se recuerde, se mantendrá ese mérito vivo. Y después de esto comienza la gran barbacoa. Prenden fuego a todos estos cadáveres, se forma una humarasca del demonio, y huele a hamburguesa en todos los confines de Poniente. Muchísimo humo, muchísima humarasca. Yo creo que necesitan mascarillas y deben refugiarse dentro de Invernalia. Pues para celebrar un festín, porque ya lo dice un refrán español. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Así que ahora mismo están todos al bollo, comiendo, bebiendo, pasándolo bien, celebrando la victoria. Y vemos que nuestros héroes son tentados por unas alegres doncellas de Invernalia. Algunos con más éxito que otros. Pero hay un héroe desconcertado. Hay un héroe que no encuentra a su amada. ¿Y quién es ese héroe? Gendry Ríos. Gendry el bastardo varación. Y está allí al lado del perro, mirando hacia un lado, mirando hacia otro, más nervioso que una gallina en una autopista. Está buscando a Arya, el perro se da cuenta de que a Gendry le hace tilín a Arya, y le manda corriendo a buscarla, muy al estilo del perro. Pero claro, ahí está Gendry caminando por la fiesta on the heart, y de repente Daenerys le ve. Oye tú, tú eres el hijo de Robert Baratheon, ¿verdad? El hijo bastardo de Robert Baratheon. Y Gendry se queda así como, sí, soy un bastardo, toda la vida lo he sido. Pues a partir de ahora, Gendry el bastardo varación, ya no vas a ser Gendry Ríos. No, 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 no. Vas a ser Gendry Baratheon, señor de bastión de tormentas. Y Gendry se pone así, ojiplático y pasmado con cara de ¿Pero qué me estás con, Tainer, señor de bastión de tormentas? Y dice, sí, ¿pero por qué? Porque lo digo yo, que soy Daenerys Targaryen, y soy reina de los siete reinos, o quiero ser reina de los siete reinos, así que, Gendry bastardo varación, te legitimo como hijo legítimo de Robert Baratheon. Toma, para ti, el bastión de tormentas. Y el destino de Gendry cambia, porque ahora, al ser reconocido como hijo legítimo de Robert, sí, señor, pasa de ser un don nadie del lecho de pulgas, a ser el señor de bastión de tormentas. ¿Y a quién se lo quiere contar? Se lo quiere contar corriendo, se lo quiere contar rápidamente a Arya. Y encuentra a Arya, ¿y qué está haciendo Arya? Pues tirar flechas, pin, pan, probar la puntería, y se lo cuenta a Arya. Y no solo eso, le dice, todo esto no tiene sentido si no lo puedo compartir contigo. Quiero que te cases conmigo, quiero que seas una lady, quiero que tú conmigo seas la lady de bastión de tormentas. ¿Y qué le dice Arya? Pues que no, porque ella no es una lady. Ella no es una lady, y todo ese juego que se han venido trayendo estas temporadas entre Gendry y Arya, juego en el que él siempre le llamaba lady a ella, ahora que son de la misma clase social, uno es un señor, la otra es una lady, resulta que Arya, pues, no se encuentra cómoda en ese papel. No es una lady, nunca lo ha sido. Ella lo dice muy claro. It's not me. Lo dice clarísimo, y además, si nos retrotraemos a la primera temporada, en esa charla que tuvo con Ned Stark sobre el futuro de Bran, porque claro, a Arya le preocupaba qué va a ser de Bran. Bran, un tullido, un tipo que no puede montar a caballo. ¿Qué puede hacer Bran en la vida? Y Ned le explica que puede ser jefe de una gran casa, como la casa Stark, que él podría ser jefe de una casa, señor de un castillo, y hacer grandes cosas como Brandon, el constructor. Y le dice que ella también puede ser una lady de un castillo. Y ahí Arya le dice por primera vez lo de It's not me. Arya jamás quiso ese destino para ella. Entonces, como Arya está incómoda en Invernalia, como Arya se entera del verdadero origen de Jon, y sabe que el problema es Cersei, decide abandonar Invernalia e ir camino hacia el sur, porque Arya, como experta asesina, piensa, todo el problema es Cersei, así que si me cargo a Cersei, si me cepillo a Cersei, igual resuelvo yo solita el problema que ahora mismo es más preocupante en Poniente. Ya sabéis que además Arya es declarada héroe de la batalla de Invernalia en uno de los brindis, el brindis que hace precisamente Daenerys Targaryen. Pero además de Arya, hay otra persona muy incómoda en esa fiesta, hay otra persona muy incómoda en Invernalia, y esa persona es el perro Sandor, el perro Clegane, y allí está sentado bebiendo, se le acerca una moza lozana y él la rechaza, Sansa está viendo todo, Sansa ve que Sandor no se quiere ir con ninguna, se acerca a él y se miran. Y aquí, los fans del Sansan, que los hay, es decir, los fans del romance entre el perro y Sansa, los fans de esa teoría, que son, yo creo, fans de la bella y la bestia, porque ahí lo tenemos, la bestia, el perro y la bella Sansa, se miran a los ojos y el perro se da cuenta de que Sansa ha cambiado porque ya no le mira con miedo. Antes, cuando el perro era su custodio, Sansa no le podía mirar a los ojos porque le daba miedo y el perro se da cuenta y le dice has cambiado pajarito, has cambiado little bird, las cosas ahora son distintas y qué distintas hubieran sido para ti si hubieras abandonado conmigo Desembarco del Rey, no hubieras pasado por las manos de Ramsay Bolton ni por las manos de Meñique. Y Sansa, mirando al pasado, dice sí, pero precisamente si no hubiera pasado por todas esas experiencias, ahora mismo te seguiría mirando con miedo, es decir, seguiría siendo el pajarito. Y además hace referencia a cuando se venga de Ramsay. Se venga de Ramsay con esos perrozos enormes que acabaron comiéndose a Ramsay. Efectivamente, Sansa es muy distinta. El perro, sin embargo, cabalga hacia el sur porque tiene otra tarea que resolver, tiene algo pendiente. Y ya sabéis que tiene pendiente el perro. ¡El Kligame Bowl! Irá por su hermano la montaña. Después de ese cara-cara que tuvieron en Pozo Dragón, estaba claro que el perro tenía que ir hacia el sur. ¿Y quién quiere ir hacia el sur también? Pues Arya. Así que al final los veis juntos, el perro y Arya cabalgan de nuevo hacia el sur. Cada uno para hacer su misión privada. El perro para cargarse a la montaña y Arya para tachar a Cersei de su lista. Claro, este es el preludio del Kligame Bowl. Porque ya sabéis, el guardaespaldas de Cersei es precisamente la montaña. Así que para que Arya llegue hasta Cersei, hay que superar primero el escollo que supone la montaña. Así que las espaldas están en todo lo alto. La teoría está en todo lo alto. ¿Tachará Arya a Cersei de su lista? Muchos en vuestra casa diréis no, no, va a ser cosa de Jaime, va a ser cosa de Jaime. Y este es un buen momento precisamente de hablar de Jaime Lannister. Jaime Lannister está en ese festín sentado al lado de Tyrion y frente a frente de Brienne y Podrick. Y juegan a ese juego de beber, ese juego de borrachuzos en el que tú tienes que adivinar algo concreto de la persona que tienes delante. La última vez que Tyrion intentó jugar este juego fue Emmeryn con Missandei y con Gusano Gris. Pero no le salió muy bien la jugada. No querían beber y para convencerles de que bebieran les dijo Este brindis es en honor a la reina. Quien no levante su copa y beba no está respetando a la reina. Esta vez, sin embargo, Tyrion mete el dedo en el ojo de Brienne de Tarth. ¿Por qué? Porque Tyrion afirma que ella es virgen que no se ha acostado con nadie hombre o mujer en toda su vida y acierta y Brienne se levanta y decide abandonar la reunión con la excusa de que tiene que hacer pis. Pero Jaime que también está involucrado en todo ese asunto decide seguir a Brienne y Tormund que está por allí como alivio cómico se mete por medio jiji jaja pero claro Jaime se interpone entre Brienne y Tormund y Tormund está todo disgustado está todo disgustado diciendo me la ha quitado me la ha quitado delante de mis narices y cuando Jaime entra en la habitación de Brienne sucede lo que yo pensaba que jamás iba a suceder por lo cual agacho las orejas. Yo siempre os dije que sí que veía que podía haber algo entre Jaime y Brienne pero algo más bien platónico no algo físico no me parecía que Jaime fuera a dar el paso de acostarse con Brienne ¡y míralo! Sí que se acostó con Brienne era una escena un poquito anticlimática parece que ninguno de los dos sabía muy bien qué hacer Jaime no era capaz de desabrocharse con facilidad porque tiene la mano de oro Brienne le ayuda ella también se desnuda para Brienne es una experiencia nueva es el fin de la doncella virgen y Jaime después de acostarse con Brienne tiene una mirada perdida una mirada que dice ¿qué he hecho? ¿estoy haciéndolo bien? esta mujer posiblemente es la mujer más honorable que he conocido jamás la mujer más honorable de todo Poniente y yo vengo de acostarme con mi hermana que es un mal bicho que es una arpía que es una mala pécora ¿y qué estoy haciendo? y se queda así pensando y es momento de reflexionar sobre el arco de Jaime el arco de Jaime es también un arco de redención un arco en el que él se ha transformado durante todas estas temporadas del Jaime del primer episodio de la primera temporada que tira a Bran por la ventana al Jaime de ahora hay muchísimos cambios parece un hombre noble parece un hombre íntegro pero en cuanto se entera de que Cersei está en peligro parece que vuelve el viejo Jaime o ese Jaime adormentado por sus pecados del pasado Jaime viendo que Cersei está en peligro decide también emprender camino al sur para intentar salvarla aunque Brienne se da cuenta y sale y habla con él y le dice no puedes salvarla da igual lo que hagas no puedes salvarla tú no eres así no eres como ella y él le dice ella es odiosa pero pero yo también soy odioso porque tiré a Bran por la ventana porque estrangulé a mi primo porque estaba dispuesto a matar a todos los hombres mujeres niños e incluso bebés de aguas dulces todo por Cersei porque ella es odiosa y yo soy tan odioso como ella no lo puedo evitar Jaime está unido en su destino a Cersei son hermanos gemelos nacieron juntos y parece que el arco de Jaime acabará precisamente con Jaime muriendo al lado de Cersei no sabemos qué papel jugará Aria en todo esto la cosa está muy complicada ya sabéis que había dos grandes teorías la teoría que decía que Jaime mataba a Cersei había otra teoría que decía que Aria mataba a Cersei y había una teoría que mezclaba las otras dos que es la teoría del doble balón que dice que Aria mata a Cersei pero con la cara de Jaime y ahora mismo en estos momentos no sabemos exactamente qué final vamos a ver pero de hecho estos dos hermanos gemelos que nacieron prácticamente juntos que estuvieron juntos en el vientre su madre posiblemente mueran juntos también ya sabéis lo hemos visto en muchas tramas de guión destinos encadenados dos personas unidas desde que nacen hasta que mueren una de ellas buena digamos el gemelo bueno y otra de ellas mala el gemelo malvado y en este caso tendríamos de malvada a Cersei y de un bueno redimido a Jaime pero qué será capaz de hacer Jaime para salvar a Cersei o por lo menos para intentar salvar a Cersei o saldrá Jaime de su ceguera y en el momento definitivo decida que lo mejor es que acabe matando a Cersei para que Cersei no cometa ninguna tropelía y a lo mejor no mate a todos los habitantes de Desembarco del Rey ¿qué es lo que va a suceder ahí? ¿qué es lo que va a pasar? porque mucha gente en este episodio me habla de la teoría de la reina loca de la que hablaremos al final Daenerys como reina loca pero nadie dice nada de Cersei también como reina loca es decir se supone que ahora mismo estamos en un enfrentamiento de no una sino dos reinas locas de todo eso hablaremos en un momentito pero Jaime antes de irse hacia el sur comparte una escena curiosa una escena curiosa con Tyrion escena que es interrumpida por Bronn Bronn por fin encuentra a los hermanos Lannister y Bronn tiene un encargo de Cersei que es cargarse a los dos hermanos y ahí llega con la ballesta y claro al final vemos que no solo le prometió una carreta de oro sino que también a Bronn se le prometió un castillo pero pero Bronn se acuerda del pacto que hizo con Tyrion en la temporada pasada camino a Pozo Dragón si alguien te contrata para que me mates yo te pagaré el doble ¿y qué es la recompensa? ¿cuál puede ser la recompensa de Bronn? muy sencillo la recompensa de Bronn ya no es un castillo cualquiera sino uno de los mejores castillos de Poniente el castillo de Alto Jardín el castillo de Highgarden se acaba el problema de ese Bronn que persigue a los hermanos Lannister pero en esta escena hay otra referencia oculta Bronn que ve que Tyrion habla sin parar le pega un puñetazo en la nariz pum la rea y Tyrion en ese momento le estaba diciendo a Bronn que el poder reside donde los hombres creen que reside y eso es una frase que le enseñó Varys a Tyrion en la segunda temporada y de hecho Varys le propone un acertijo si un mercenario se encuentra con un rey con un septón y con una dama ¿a cuál de los tres obedecerá? bueno pues él obedecerá aquel que él considere que tiene el poder es decir el poder es algo relativo los hombres deciden dónde está el poder en cada momento y esa lección que Tyrion iba a repasar con Bronn se ve interrumpida por un puñetazo en las narices y es el momento de volver a ese mítico festín de Invernalia porque todavía queda mucha tela que cortar hay una charla entre Tyrion y Bran una charla muy particular porque recordad que en el segundo episodio Tyrion se quedó a solas con Bran y Bran le contó toda su historia y Tyrion mira la silla de Bran y Bran le dice que esta silla que tiene ahora es copia de una silla que creó Daeron primero Targaryen para un sobrino suyo que también estaba tullido que también estaba parapléjico Daeron primero Targaryen que conquistó Dorne y que llegó al trono con 14 años pero murió posteriormente con 18 Daeron efectivamente conquista Dorne pero luego Dorne se revela y vuelve a ser independiente porque las relaciones con Dorne siempre han sido muy tensas en los Siete Reinos en realidad los dornienses en su fuero interno no se consideran miembros de los Siete Reinos y esta referencia a este príncipe que tiene esta relación con Dorne viene como anillo al dedo para algo que comentaremos después porque si hay un nuevo príncipe dorniense que apoyará a Daenerys contra Cersei pero lo importante y lo interesante de verdad es que en medio de esa charla Tyrion le dice a Bran que él debería ser el señor de Invernalia porque es el último hijo vivo de Ned Stark y cuál es la respuesta de Bran bueno la misma que le dio a Sansa en su momento en el bosque de los dioses como que él no quiere ser señor de nada no entonces Tyrion sorprendido le dice no lo quieres pero no quieres ser señor no no quiere ser señor de nada claro Tyrion le dice te envidio te envidio como diciendo te envidio que no tengas ansia de poder que no quieras cosas y Bran le dice no deberías envidiarme vivo casi siempre en el pasado vivo en la mayor parte del tiempo en el pasado y esto es un nuevo clavo en el ataúd de la teoría de Bran rey de poniente salvo que los guionistas de la serie decidan hacer justo lo contrario de lo que nos están diciendo los personajes lo cual nuevamente sería un recurso de guionista barato porque si ya Bran en su momento le dijo a Sansa que él no podía ser señor de nada porque él es el cuervo de tres ojos y ahora Tyrion se da cuenta de que Bran no quiere poder en absoluto que no es su papel que su papel es precisamente estar en el pasado para recopilar estos datos de la historia de poniente si al final nos cascan a Bran en el trono estaremos cometiendo una tropelía contra el lore de la historia una tropelía contra la estructura de guion que ellos mismos han montado y acabaría todo en un sinsentido pero si me decís en estos momentos después de lo que he visto con la larga noche más bien la corta noche si eso sería posible no os puedo decir que sea imposible porque se están pasando por el forro todos los fundamentos de guion del mundo pero el momento más delicado la relación que sale más perjudicada de esta fiesta party es precisamente la relación entre Jon y Daenerys porque Daenerys en la fiesta no está cómoda aunque hace los brindis intenta sonreír en cuanto mira a Sansa se le guía la sangre las dos se odian están así mirándose con desconfianza mutua pero claro Daenerys sufre un ataque de celos sí 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 celos ¿por qué? porque al final la gente que rodea a Jon le considera el líder le considera el héroe le considera un valiente y además Tormund hace gala de todo lo que ha conseguido Jon Tormund hace gala de que le costó la vida traer a los salvajes más allá del muro pero que eso no fue suficiente porque otro se hubiera quedado muerto y bien muerto sin embargo Jon resucitó después de eso y no solo resucitó hizo frente al ejército de los muertos organizó la defensa de Invernalia y además dice Tormund una frase una frase que ya veremos si es premonitoria o no en esa frase dice y además montó en un dragón además hizo todo eso montado en un dragón y ¿quién montaría en un dragón? solo un loco montaría en un dragón pero claro Daenerys está viendo todo eso está viendo cómo los méritos se los está llevando Jon ella se siente celosa por ello y además es que ella estaba montando al lado otro dragón así que si solo un loco montaría en un dragón la que queda que también está montando en un dragón ¿qué es lo que es? bueno pues una pistita tal vez para esa teoría cada vez más creciente de Daenerys reina loca y claro después de la fiesta después de la cuchipanda Daenerys va a hablar con Jon porque no está cómoda porque ella en su foro interno querría que todo volviera a ser como antes de hecho ella cree que la única opción que tienen para seguir adelante para seguir amándose para seguir queriéndose es precisamente que Jon ignore la revelación sobre su pasado que Jon haga jurar a Sam y a Bran que jamás hablarán del tema que nadie más se entere para ella esa es la solución y que él doble la rodilla ante ella y siga con la rodilla doblada para siempre y que nadie más sepa que Jon es quien es ¿por qué? porque ha visto cuál es la mirada en los hombres que admiran a Jon ha visto cómo tiene esa aura tiene ese magnetismo ha visto cómo es un líder nato y todos van detrás de él entonces ella dice que además conociendo que Jon tiene más derecho al trono por descendencia que ella eso sería un problema y además Jon si se enfadara con ella también podría reclamar el trono pero Jon le dice que ella siempre será su reina pero la cosa se rompe un poquito la magia se rompe cuando se besan porque Jon se frena ¿qué estaba pensando Jon? Jon estaba pensando ¿cómo? ¿le estoy dando un beso a mi tía? ¿eh? es como cuando cualquiera le da un beso a una tía suya llamada Catalina que no se te ocurriría besarla de ninguna otra manera se le ha venido a la cabeza ese mmm es que es mi tía porque ya sabéis los Targaryens no tienen ningún problema en el incesto sin embargo en el norte es una cosa que no se practica habitualmente en el norte es más tabú y ahí queda la cosa porque Jon se siente en deuda con su familia Jon cree que al menos Arya y Sansa deben conocer su pasado pero claro evidentemente a Jon tampoco le da tiempo a hacer gran cosa ¿por qué? porque hay que organizar la conquista de Desembarco del Rey y llega el momento a hacer recuento de tropas y cuál será nuestra sorpresa que quedan muchas más tropas de las que pensábamos pero muchas más ¿cuántos inmaculados pensabais que habían muerto? ¿cuántos creíais que habían muerto? pues ha muerto la mitad yo creo que quedan más o menos 4.000 inmaculados de los 8.000 también quedan Dodrakis porque vimos al pobre Kono transformarse en espectro pero otro Dodraki ha ocupado su lugar y parece que quita también la mitad de las fichas Dodraki es decir Daenerys ha perdido la mitad de su ejército pero tiene refuerzos inesperados Yara ha conseguido reconquistar las Islas del Hierro y está dispuesta a ayudar a Daenerys para cumplir su parte del trato no solo eso han recibido un mensaje de un príncipe dorniense Dorne es posiblemente el único reino de los 7 reinos que tiene intacto todo su ejército ¿Quién será este nuevo príncipe? Bueno pues este nuevo príncipe es este señor Ahí lo tenéis al actor Toby Osmond que va a interpretar a este príncipe dorniense esta temporada así que si las tropas de Dorne refuerzan a las tropas de Daenerys en este asedio que está planificando de Desembarco del Rey las cosas pueden cambiar bastante por otro lado ya sabéis en Desembarco del Rey están las tropas Lannister y está la Compañía Dorada además de la gran flota de Euron por tanto parece que la balanza está bastante equilibrada eso sí nadie aconseja a Daenerys que asalte Desembarco del Rey ahora ¿Por qué? porque los soldados están fatigados hay muchos malheridos incluso Raegal está también bastante herido tiene hasta agujeritos en las alas cosa que le va a hacer aerodinámicamente inestable pero Daenerys decide escuchar a alguno de estos consejos la respuesta es no no quiere escuchar a nadie de ninguna manera no quiere escuchar a nadie ella quiere ser la que derroque a Cersei según ella quiere liberar a Poniente de los tiranos no quiere que ningún ciudadano de Poniente esté asustado ni pase miedo ni pase vicisitudes ¿por qué? porque ella es el bien que va a ocupar el trono y va a derrocar a todos los tiranos es su misión en la vida derrocar a los tiranos y cuanto antes mejor claro si tú quieres derrocar a todos los tiranos porque tú consideras que eres un bien superior a los tiranos y al final para conseguirlo te transformas en una tirana amigo te has metido en una especie de paradoja infernal que es otra de las pistas de la teoría de Daenerys como reina loca pero que ya veréis que tampoco está la cosa tan tan clara veréis por qué claro Sansa está a Ketrina Sansa no lo ve claro Arya también está allí tampoco le ve muy claro y después de esta reunión estratégica piden a Jon unas palabras y se reúnen debajo del arciano y se reúnen allí Jon Sansa Arya y Bran y efectivamente esta escena es la que da nombre al capítulo los últimos Stark eso lo dice Arya somos los últimos Stark los últimos que quedan y Jon en ese momento en esa tesitura en la que las hermanas sacan el tema de la familia porque a ti te consideramos hijo de Ned te consideramos nuestro hermano Arya le dice te considero mi hermano no te considero un bastardo cualquiera eh quedamos aquí los Stark tal y cual claro Jon sabe que en realidad eso no es verdad no es su hermano es su primo y tiene ese secreto dentro y eso que Daenerys le ha hecho jurar que no le diría eso a nadie y que la única solución para sacar adelante su relación es que nadie lo sepa pero que hace Jon Jon se lo cuenta a sus hermanas bueno en realidad no es Jon en realidad Jon le dice a Bran que se lo cuente a sus hermanas y atentos amigos porque si Ned Stark consiguió guardar el secreto del origen de Jon durante tantísimos años durante yo que sé 18 años vete tú a saber 17 si Ned Stark consiguió guardar ese secreto Jon no aguanta ni 5 minutos para contar el secreto y sus hermanas menos en concreto Sansa menos ¿por qué? porque Sansa ahora que sabe que Jon es un tipo que puede ocupar el trono y que tiene derecho al trono con la tírria que le tiene a Daenerys intenta mover los hilos para que al final no sea Daenerys la que acabe en el trono sino que acabe en el trono Jon que además de tener derecho es medio Stark es su familia así que Sansa tiene una charla muy rara con Tyrion Tyrion se da cuenta de que algo le pasa y Zaska Sansa le cuenta también el secreto a Tyrion así que el secreto del origen de Jon como bien dice Varys ya no es un secreto cuando ese secreto ya no lo conoce una sola persona sino que lo conocen en total 8 personas que es lo que dice Varys ya no es un secreto ya es información y no tardará nada en difundirse por todo Poniente bien ¿qué es lo que sucede con Tyrion? ¿qué es lo que le pasa a Tyrion? Tyrion ahora mismo tiene dentro de sí una batalla de lealtades por un lado piensa que Daenerys puede ser una reina buena y una reina justa que Daenerys en realidad en ese deseo de romper la rueda y derrocar a los tiranos pues puede hacer algo bueno está escudado en esa frase de todavía no la conocéis pero por otro lado está Varys que en realidad se da cuenta de cómo es Daenerys y Varys le dice a Tyrion le tienes miedo temes a Daenerys y Tyrion para justificarlo dice todos los reyes inspiran algo de miedo inspiran algo de terror y aquí comienza la guerra de lealtades porque Varys le dice a Tyrion tú sabes muy bien de qué parte estoy yo y esto nos retrotrae a la séptima temporada a esa charla que tiene Varys con Daenerys en Rocadragón en la que Varys le dice que él siempre va a estar de parte del pueblo no del lado del poder sino de parte del pueblo el pueblo tiene derecho a vivir bien tiene derecho a tener hijos tiene derecho a ser feliz etcétera etcétera y siempre se va a poner de parte del pueblo y no del lado de los reyes es decir Varys no va a ser leal a Daenerys Varys piensa que Jon va a ser mejor rey que Daenerys con lo que tiene que mover los hilos para que al final acabe gobernando Jon pero claro Tyrion dice pero vamos a ver no podríamos casarlos y que gobiernen los dos es decir final Disney y Varys dice no eso no sería posible porque ella en cualquier caso tiene una personalidad muy fuerte y acabaría dominando a Jon que ya ha doblado la rodilla ante ella entonces así queda la intriga Sansa está a favor de que Jon gobierne Varys está a favor de que Jon gobierne no solo eso Varys se plantea que Daenerys pueda estar loca de nuevo una referencia más una pincelada más a la teoría de Daenerys reina loca loca como su padre a Aerys el rey loco y tenemos a Tyrion que efectivamente está en un momento de lealtades divididas que para él la mejor solución posible es que reinaran los dos que uno con sus virtudes compensara los defectos del otro y viceversa pero por otro lado se está dando cuenta de que Daenerys está tomando una especie de deriva un poquito sádica y un poquito brutal porque recordad que además en esa reunión estratégica Tyrion hace ver a Daenerys que el objetivo es tomar Desembarco del Rey sin matar a toda la población es decir sin cargarse a todos esos inocentes pero Daenerys no le da ninguna relevancia a ese comentario es más lo pasa por alto su objetivo es el que es llegar al trono y allí marchan camino al sur camino Desembarco del Rey Jon por un lado a caballo hacia el sur por otro lado una pequeña flota en la que está Gusano Gris y Missandei esa pequeña flota con los Inmaculados Daenerys con los Dragones y nadie nadie en todo Poniente se acuerda de Euron Greyjoy ni los asesores de Daenerys que sabiamente la aconsejan es decir Varys y Tyrion ni la propia Daenerys nadie se acuerda de que allí está Euron Greyjoy nadie parece acordarse de que en el episodio llamado Botín de Guerra ese episodio tras el asalto de Alto Jardín Bron casi se carga a Drogon lanzándole un dardo gigante con ese escorpión con esa ballesta gigante y le deja malherido con una herida en el costado y Daenerys se baja y tira de la lanza para quitársela a Drogon nadie se acuerda de que esa arma existe entonces va volando tranquilamente Raegal con Drogon y resulta que la flota de Euron tiene esos dardos gigantes tiene esos escorpiones gigantes para derribar a los dragones y efectivamente Euron Greyjoy con una puntería tremenda le asesta tres lanzazos al pobre Raegal que acaba muerto en el agua ante la mirada aterrada de Daenerys y no solo eso sino que luego utilizan esos dardos gigantes para atravesar los barcos de Daenerys hay una especie de mini naufragio llegan nadando a la orilla poco a poco tragando agua y tosiendo Varys y Tyrion llegan vivos Gusano Grey llega vivo pero falta Missandei Missandei ha sido hecha prisionera por Cersei y en ese momento en el que Raegal es abatido el fandom en su casa se lleva las manos a la cabeza padece y sufre porque seamos realistas amigos a vosotros os duele mucho más que hayan matado a Raegal a que hayan matado por ejemplo a Joran Mormont o a Thion Greyjoy incluso os da más pena Raegal que Lady Osita que era una niña en la flor de la vida si amigos tenéis mucha más simpatía por los dragones que por el resto de personajes y no queda ahí la cosa amigos no queda ahí la cosa porque sé de muy buena tinta que hablando de animalitos estáis tremendamente descontentos por el trato dado a fantasma ¿por qué? porque John Nieve y John Snow antes de irse a estas aventuras para intentar conquistar Desembarco del Rey decide regalarle fantasma a Tormund y no se despide de él de ninguna manera no le da ningún abracito ni le acaricia el pelaje blanco ni nada de nada y eso que fantasma ha quedado mal herido después de la batalla e incluso parece que ha perdido un trozo de una oreja y Tormund bueno dice sí será muy feliz más allá del muro será muy feliz allá en el norte triscando para aquí y para allá haciendo sus cositas pero claro todos esperábamos mucho más de fantasma muchísimo más de hecho de nuevo digo que el supervisor de efectos especiales de Juego de Tronos había dicho que fantasma iba a hacer cosas alucinantes esta temporada y no hemos visto que fantasma haga nada de nada le hemos visto por ahí correr le hemos visto meterse en la batalla como no tiene dientes de vidriagón no sirve para nada que muerda un espectro en la caña de la pierna y ahí lo tenemos a fantasma que mira con pena a John Nieves y a John Snow incluso hace una especie de aullidito hace y John Nieves no hace nada John Nieves no se conmueve John Nieves deja a su lobo huargo a la buena de Dios con Tormund que vete tú a saber si no le dará de beber cerveza o cualquier cosa seguro que pastillas para desparasitar no le da seguro que no lo lleva el veterinario seguro que no lo tiene vacunado ni nada John Nieves se te debería caer la cara de vergüenza y desde aquí reivindico un trato más justo y más cariño y más amor para fantasma fantasma que lo sepas el amor que no te ha dado John te lo da todo el fandom de Juego de Tronos claro nos desencaminamos al desenlace del episodio después de este desastre se tienen que retirar de nuevo a Rocadragón ya sabes que Varys considera que Daenerys está cometiendo un error y de hecho se lo dice le dice que está cometiendo un grave error y que su obligación como consejero es intentar evitar que cometa ese tipo de errores que no sea una reina loca que no queme a todos ya sabéis esa charla de la que antes hemos hablado de Varys con Tyrion tiene además una frase súper súper interesante una frase que no he comentado una frase que sin embargo puede ser uno de los puntos claves de este episodio y de toda la temporada y es cuando Varys intenta convencer a Tyrion de que se ponga de parte de Jon Tyrion dice me estás hablando de traición y Varys le dice no me digas que nunca lo has pensado y Tyrion admite que sí que lo ha pensado pero que pensarlo no es traición por tanto os llevo diciendo desde el año pasado que Tyrion va a ser traidor que va a ser juzgado por traición además y da la sensación de que los capítulos nos están llevando por un camino de Tyrion traidor pero no traidor como nos esperábamos sino Tyrion traidor y a lo mejor como partidario de Jon lo cual sería una cosa muy loca de ver pero la traición de Tyrion se está fraguando se está gestando en estos momentos ya ha pensado en traicionar y así se lo ha admitido a Varys y de hecho ya utiliza la palabra traición diciéndole a Varys estás hablando de traición mientras tanto en Desembarco del Rey hay dos personas felices y contentas muy orgullosas de sí mismas y estas dos personas son Cersei y Euron Euron mata dragones Euron que se ha cargado a Raegal y Cersei viendo a Euron tan contento Euron que hasta se arrodilla delante de ella le dice vamos a tener un hijo le hace ver que vamos a tener un hijo cuando en realidad el hijo no es suyo Cersei aprovecha para encasquetarle ese hijo que en realidad es hijo de Jaime a Euron y Cersei es una maestra una experta en hacer esas cosas porque ya le encasquetó al pobre Rey Robert tres hijos de Jaime a Mircella a Thion y a Joffrey es decir ella es experta Cersei es experta en tener hijos de Jaime y encasquetárselos a otro padre y además allí está Keyburn el actor Anton Lesner que cuando Cersei le mira hace cara de sí sí está embarazada y por dentro está pensando menudo pardillo estás hecho ya que Sparrow de pacotilla te van a cascar te van a encasquetar un hijo que no es tuyo y además hace buena estrategia es decir dejan que la gente de Desembarco del Rey se refugie dentro de los muros de la Fortaleza Roja para que haya montones de inocentes dentro y Daenerys no se atreva a quemar la ciudad la verdad es que es un desafío porque Daenerys tal y como está ahora no creo yo que no se atreva llega el momento del parlamento final Daenerys enfurecida se planta a las puertas de Desembarco del Rey con un pequeño grupo de inmaculados también va Tyrion y dentro está Cersei y tiene a su asesor a Keyburn y los dos manos los manos de las dos reinas Keyburn y Tyrion se reúnen Tyrion le pide a Keyburn que le ayude que puede ser un desastre que si Drogon acaba atacando la ciudad y le prende fuego que van a morir montones de víctimas Keyburn está muy confiado porque si os habéis fijado las murallas de Desembarco del Rey están llenas de esos escorpiones escorpiones que también fabricaron para colocarle a los barcos de Euron precisamente para defenderse de los dragones ya sabéis Aegon el Conquistador con tres dragones conquista todo Poniente parece que a nadie se le había ocurrido el truco de los escorpiones aquí en esta serie los dragones son súper vulnerables ya sabéis Viserion y Rhaegal han caído como chinches además de una forma muy parecida con el cuello atravesado por un proyectil por algo que se ha lanzado y claro Keyburn además dice que están reforzados por la compañía dorada que la balanza esta pareja y cuando Tyrion se acerca a hablar con su hermana a intentar convencer a Cersei de que libere a Missandei y que se rinda Cersei no lo va a hacer jamás ¿por qué? porque Cersei ya se lo dijo a Ned Stark en la primera temporada en el juego de tronos o ganas o mueres y ella está absolutamente dispuesta a morir en el trono no va a renunciar de ninguna manera antes prefiere morir y esto supone que la montaña le corte la cabeza a Missandei de Naaz ante la mirada de gusano gris claro Cersei le da opción a Missandei a que diga sus últimas palabras y ¿cuáles son las últimas palabras de Missandei? Dracarys es decir Missandei sabiendo que va a morir echa más leña al fuego diciendo ya que voy a morir digo Dracarys que es la orden que se le da a los dragones para que prendan todo en llamas así que después de eso hay un fundido a negro con esa cara super enfadada de Daenerys y esto quizás es un prólogo de algo que veremos que es la destrucción y el gran incendio de Desembarco del Rey que ya sabéis que va a suceder esa ciudad va a acabar ardiendo sí o sí bueno amigos esto es prácticamente todo solo me queda dar dos quejas finales la primera porque de repente Desembarco del Rey parece ser un secarral porque de repente Desembarco del Rey parece estar en medio de una zona casi desértica porque Desembarco del Rey tiene este aspecto cuando en realidad el Desembarco del Rey que conocemos el Desembarco del Rey que nos habían enseñado se parece más bien a esto como veis absolutamente rodeado de vegetación por todas partes porque ahora de repente en esos planos Desembarco del Rey es un secarral no lo sé y esta es la más famosa la que todos conocéis la que todos estáis esperando que comente en Invernalia están mucho más avanzados de lo que nos esperamos porque en ese banquete hemos visto una cosa misteriosa un anacronismo o a lo mejor no lo es hemos visto en la mesa del banquete un vaso de plástico de Starbucks si amigos ahí lo tenéis ahí lo tenéis igual hay un Starbucks al lado de Invernalia igual en las inviernas igual en Wintertown hay un Starbucks además en el Starbucks tienen muchísimos problemas porque cuando va Daenerys a pedir un café sabes que te apuntan el nombre ¿cómo te llamas Daenerys? entonces está el del Starbucks Daenerys ¿cómo se escribe Daenerys? ¿será con Y? ¿cómo? ¿Danerys? ¿Denaris? no, no Daenerys entonces al final ya ella le dice no, ponme Dani da igual ponme Dani así que ya sabéis después de la cena después del festín un cafetito del Starbucks y ahí se han dejado el vaso ¡qué maravilla! y esto amigos es todo por hoy ya lo sabéis si te ha gustado dale a like si no estás suscrito hazme el favor de suscribirte al canal que me harás mucho bien y si conoces a alguien a quien le pueda gustar este vídeo hazme el favor de compartirlo porque compartir es vivir y si quieres camisetas freaky camisetas chulas como esta ahí está con el eslogan de este canal que es Spoiling is not a crime no tienes más que comprarlas en mi tienda en latostadora.com barra frikidoctor y para acabar si eres miembro de mi canal si eres de esas personas que reciben mensajes secretos para directos secretos te hago una reverencia y este es vuestro momento el momento de los más fieles el momento de los que os quedáis hasta el final el momento de ese 20% que hace todo posible el momento del 20% que hace avanzar a este canal y los más fieles que ya me conocéis estaréis en vuestros asientos diciendo ay frikidoctor has pasado muy por encima el tema de Daenerys reina loca has pasado muy por encima de ese tema y claro es que ese momento me lo guardo para vosotros para los más fieles ya sabéis que parece que en este episodio no hacen más que darnos pistas de que Daenerys se va a volver loca Varys dice temo por la salud mental de Daenerys teniendo en cuenta los antecedentes de su padre el reloco Daenerys se está comportando un poco como una tirana no deja de decir en todo el capítulo que ella quiere eliminar a todos los tiranos de la faz de Poniente de la faz de la Tierra digamos digamos que ella es la solución a ese problema ella por lo visto quiere alcanzar el trono a toda costa y ella no quiere bajo ningún concepto que nadie sepa que hay otra persona en el mundo con más derecho al trono que ella siendo esa persona Jon Nieve Jon Snow de hecho ya habéis visto le dice que la solución a ese problema es precisamente que se calle que no lo comparta con nadie para no ver amenazada esa cuota de poder a pesar de que Jon Nieve Jon Snow le dice que ella siempre será su reina que él ha doblado la rodilla ante ella bien ¿en qué situación estamos en este momento? pues eso ante una Daenerys sedienta de poder una Daenerys que se ve desafiada por Cersei pero atentos a esto ¿de verdad creéis que Daenerys está reaccionando de más? es decir ¿Daenerys está teniendo una reacción exagerada? tened en cuenta esto a Daenerys le acaban de matar a Raegal es decir Daenerys acaba de perder a Raegal Euron se carga a Raegal y ya sabéis que para Daenerys los dragones son como sus hijos para ella es como perder un hijo no solo eso ella cree que tiene derecho al trono lleva luchando por eso toda su vida además ha pasado por su hermano Viserys ha pasado todo tipo de calamidades y ahora que lo tiene en la mano se encuentra a una reina que la desafía y que delante de su cara decapita a su mejor amiga digamos su mejor y única amiga decapita a Missandei Denaz y Missandei Denaz antes de morir le dice Dracarys por tanto ¿creéis que Daenerys no tiene razón para intentar conseguir el trono a toda costa? ¿creéis que Daenerys no debe estar lo suficientemente enfadada como para llegar y arrasar con Desembarco del Rey? claro el dilema moral está ahí si matas a los habitantes de Desembarco del Rey precisamente te has cargado la ciudad sobre la que venías a reinar y Tyrion le hace ver o le intenta hacer ver que al final él ha visto como los habitantes de Desembarco del Rey son capaces de ponerse en contra de su reina o de su rey siempre y cuando tengan hambre es decir el pueblo es capaz de derrocar a los reyes no solo eso el pueblo odia a Cersei recordad el paseo de la vergüenza y Cersei odia al pueblo también con lo cual esa combinación no puede acabar bien pero claro después de todo esto después de que le hayan matado a Raeghal no está provocando a la propia Cersei que Daenerys actúe con rabia y que quiera acabar destruyendo la ciudad no solo eso no solo eso tened en cuenta que hay una persona más agraviada en todo este asunto y esta persona es Gusano Gris Gusano Gris lidera todavía a 4000 inmaculados imaginad esos inmaculados entrando en Desembarco del Rey esos inmaculados en Desembarco del Rey pueden hacer una escabechina brutal entre la población porque Gusano Gris quiere venganza es decir no solo Daenerys está enrabietada sino Gusano Gris líder de los inmaculados también entonces esta es una combinación muy peligrosa que nos lleva al episodio 5 claro hacer ver a estas alturas que al final Daenerys no es más que una loca no tiene sentido tampoco porque Daenerys lleva todas estas temporadas intentando llegar al trono por todos los medios y sí ha sido cruel en otras ocasiones se cargó a los Tarly sino que se lo pregunten a Samwell a lo mejor podía haberlos perdonado y podía haberlos mandado al muro o vete tú a saber qué pero claro otros reyes han sido también muy crueles por ejemplo Aegon el Conquistador abrazó Harrenhal con la gente dentro y las murallas de Harrenhal el castillo más mastodóntico de todo Poniente tienen el testimonio de ese gran incendio y de esas llamas de dragón es decir la historia de conquista de los Targaryen está llena de momentos y de situaciones así de castillos arrasados por llamas de dragón claro a todo esto se une una imagen que habéis visto de forma muy 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 fugaz en una de las visiones de Bran una imagen que apenas duró unos frames y es esta imagen efectivamente es la sombra de un dragón encima de Desembarco del Rey no hace falta ser muy listo para atar cabos no hace falta ser muy listo para saber que la cosa va a acabar mal no hace falta ser muy listo para saber que esa ciudad corre peligro no hace falta ser muy listo para recordar que el primer spoiler que tuvimos de toda la temporada final de Juego de Tronos lo publicó Watchers on the Wall y dijo que Desembarco del Rey iba a ser atacado por fuego de dragón no hace falta ser muy listo para repasar ese vídeo en el que hice un análisis de esas imágenes por satélite del set de Desembarco del Rey en el que se aprecia perfectamente como la ciudad está quemada como la ciudad está destruida como la ciudad está calcinada y de nuevo hago esta pregunta Daenerys ¿estás reaccionando de verdad como una loca? ¿vosotros qué haríais en su lugar? ¿vosotros quemaríais la ciudad? ¿vosotros en una guerra en la que vuestro objetivo es llegar al trono y conquistar arremeteríais contra la ciudad y quemaríais a los inocentes o no? porque en realidad si os fijáis en todas las guerras de la historia por ejemplo en la segunda guerra mundial la última gran guerra montones de poblaciones fueron bombardeadas por uno y otro bando y eso tuvo bajas civiles segunda guerra mundial ¿qué pasa en Hiroshima y Nagasaki? ¿qué pasó para que se rindiera Japón? ¿eh? tiraron dos bombas atómicas ¿acaso no mataron civiles? sí mataron civiles es decir esto que está haciendo Daenerys o que se supone que va a hacer es un horror mayor que el que la humanidad ha vivido ya en la vida real en nuestras guerras reales ¿acaso en Siria no hay múltiples víctimas civiles? ¿no hay montones de víctimas civiles? ¿no hay hospitales que son atacados? pero en realidad en Juego de Tronos no estamos viendo nada que sea más cruel que nuestra propia realidad que la realidad que nos rodea otra cosa es que tengamos que cuestionar evidentemente desde el punto de vista moral la decisión de Daenerys evidentemente no estoy justificando en ningún caso que nadie lo diga no estoy justificando en ningún caso el matar a civiles y el matar a inocentes pero en esta serie de ficción en la que muchas veces al trono se llega por derecho de conquista después de ver en qué situación está Daenerys después de ver que ha perdido a Raegal después de haber decapitado a Missandei ¿no os parece una provocación precisamente para que se vuelva loca y haga una barbaridad y haga un desastre? claro y aquí entra el resto de factores aquí entra el resto de dilemas ¿quién va a frenar a Daenerys? ¿alguien intentará frenar a Daenerys? y esto lo hilamos con la traición de Tyrion Tyrion será traidor precisamente porque intenta frenar a Daenerys o intenta ayudar a Cersei a su familia o incluso a los evitantes de Desembarco del Rey a no morir calcinados? ¿qué es lo que sucederá? o tal vez en Tyrion por alguna razón que desconocemos resurgirá ese odio que tiene a la población de Desembarco del Rey recordad lo que dijo en su segundo juicio que si pudiera mataría a todos y cada uno de ellos porque él el héroe de Laguas Negras él que organiza la defensa de Desembarco del Rey acaba siendo juzgado de manera injusta acusado de matar a Joffrey Baratheon con todo el mundo en su contra simplemente por el hecho de ser un enano ¿qué va a pasar ahí? ¿tendremos a alguien que quiera frenar a Daenerys? ¿se cumplirán esos rumores esos spoilers que andan por ahí circulando en Reddit que dicen que el encargado de frenar a Daenerys precisamente va a ser Jon y va a ser matando a Daenerys? ¿qué os parece? la verdad es que ahora mismo yo no sabría qué decir ya sabéis que Tyrion es partidario del final Disney matrimonio Targaryen ese matrimonio de Jon y Daenerys bien pero ya habéis visto que Varys no lo opina así ya habéis visto que Sansa tampoco quiere ya habéis visto que en Tyrion se esconde la sombra de la traición de traicionar a Daenerys en este caso en realidad no sabemos cómo va a acabar pero lo que os quería transmitir con todo este rollo con toda esta perorata es que bien se puede hablar de Daenerys reina loca pero si lo analizáis sí que tiene motivos para sentirse cabreada para sentirse desafiada y para tener ganas de quemar Desembarco del Rey es decir no es una locura sin más no es una manía del momento sino que esto es consecuencia de momentos muy dolorosos para ella y ahora sí que sí ahora sí que es el final como siempre muchas gracias a todos por estar ahí muchísimas gracias por ser los más fieles muchísimas gracias por acompañarme siempre un abrazo